Cuenta la leyenda del hilo rojo que aquellos que están destinados a encontrarse permanecen unidos por el mismo sin importar el tiempo, lugar o las circunstancias. Una vez unidos, el hilo rojo se puede estirar, contraer o enredar, pero jamás podrá romperse. Como bien decía Carlos Gardel, 20 años no es nada, ellos aún no llevan 20, pero han vivido de manera plena, con ferro y la esmiralza y aún se buscan y se nombran a cada momento. Si tuviera que definirte con una palabra sería admiración, por saber ver a través de los demás, por dar lo mejor de ti siempre y en todo lugar, por protegerme incluso cuando no sabía decir tu nombre, pero sentía tus brazos a mi alrededor, garantizando una torre que comenzaba poco a poco a crecer. Por ello le pido a Dios y a ellos que están desde allá arriba mirándote con el corazón henchido de felicidad, que te protejan y te guíen para llegar tan lejos como te lo propongas, para que seas tenamente venturosa con David. Gracias por ver el video. Y lograr que hasta la persona más dura se emocione. Por ello te cuido que la cuides y ames a mi hermana, porque te llevas un diamante, juro, que se merece todo lo mejor y que recuerdes que el amor es crear un mundo entre los dos. Los quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!